Bueno, para mí creo que el año ha sido espectacular, estamos súper contentos, más allá de premio alguno, creo que es un año brutal, o sea, brutal por la cantidad de trabajo que hay para las marcas que hay de ese trabajo y para mí también por la diferencia de trabajos que hay. Hay virales como lo del Valderrama que fue un hit absoluto, hay otras cosas más serias como la campaña global de Magnum de Print, que además se hizo con un artista, no tuvo que ver mucho tanto con publicidad sino más con arte, está por supuesto lo de Los Payasos, que fue una campaña que, me gusta contarlo, salió en 19 días, o sea, el 3 de octubre no estaba aprobada la campaña y el 22 terminó saliendo, o sea, que es una de las cosas que nos dejan muy contentos de eso y además hay un montón de otras cosas que están bien, o sea, yo creo que es un año de mucho trabajo y de eso, un trabajo súper sólido y para marcas y clientes súper importantes, o sea, eso nos deja tranquilísimos. Sí, yo creo que en los últimos años el hecho de que más clientes vengan acá, que más clientes le den importancia a esto, que más allá de los premios tiene que ver con valorar qué es lo mejor que se está haciendo en publicidad y en marketing en el mundo, eso ha hecho que más clientes quieran trabajo así, que más clientes digan yo quiero de eso. En ese sentido creo que también Fernando Machado, con el que tenemos la suerte de trabajar, y la verdad es que somos unos afortunados, también es gran culpable de que más clientes les entre el bichito de querer ganar. En ese sentido yo creo que en Lola, sobre todo, los clientes son partners y ellos también han ganado, o sea, Magnum, desde que empezamos a trabajar con ellos, poco a poco se ha ido metiendo y el primer año ganamos cuatro leones, luego hicimos los travestis, este año nos está yendo muy bien también con la compañía global de print y son clientes que te lo exigen. Yo creo que en ese sentido, yo creo que hace siete años, diez años, nadie hubiese pensado que Magnum iba a hacer toda una campaña de print sin el producto, que además es un helado, que entra por los ojos y que lo haya hecho y que además lo haya hecho global y todo, es espectacular. Yo creo que en ese sentido los clientes, sin ellos no habría ese trabajo. Bueno, el nuevo formato me parece bien, me jode un poquito en el corazón en algún lugar, porque nunca me había pasado eso de tener una gran campaña como la de los payasos y sacar diez leones, pero bueno, este año he cambiado las reglas y qué le vamos a hacer. Pero me gusta más, creo que está bien, está bien que valoremos más los leones, está bien que valoremos más los shortlist, es muy difícil ganar. Yo se lo digo a los equipos, un bronce está de puta madre, es muy difícil ganar. Hay mil factores, hay temas suerte, hay no sé cuántos miles de creativos alrededor del mundo pensando en el mismo brief que tú, que vender un helado de chocolate en un palito, ya está, o vender una hamburguesa. Y no solo hay buenas agencias en Burger King, sino que hay buenas agencias para McDonald's, ahora KFC también se ha puesto las pilas, es muy difícil. Entonces yo creo que el festival lo haga más difícil, está bueno. Sigo teniendo problemillas con el tema de la votación online, yo creo que no es solo un comentario mío, creo que también diferentes jurados, a mí ya me tocó el año pasado ser jurado, pero creo que diferentes jurados de diferentes partes del mundo no se están quejando, pero lo están comentando y yo creo que es bueno que quizá en este festival que evoluciona tanto, se tome en cuenta un poco a ver qué tanto peso tiene en el resultado final la votación online, porque siendo honestos al final la votación online sucede mientras uno está entre reunión y reunión, mientras uno tiene al niño pequeño corriendo por al lado, mientras se juega el mundial. Entonces creo que el festival de Cannes, que es el más importante del mundo, tiene que tener un puntito de parar y reflexionar. Entonces hay que ver qué tanto la votación online sigue influyendo en la lista corta y en lo demás, pero yo contento. Si cada vez es más difícil ganar en Cannes, creo que es mejor para todos y mejor para el festival.